Mi queridísimo abuelo José José, en un día como hoy, al día en el que estoy haciendo este análisis, 17 de febrero, estaría cumpliendo años, lamentablemente, pues, falleció ya hace casi 3 años, un 28 de septiembre de 2019, pero, pues, bueno, hay muchas presentaciones de él en vivo, algunas que las pueden encontrar directamente aquí en YouTube, algunas otras que simple y llanamente están todavía en el archivo de las televisoras, sobre todo de Televisa, ojalá en algún momento lleguen a sacar ese material inédito, no sé qué hace Televisa, teniéndolo guardado, de qué le sirve, bien podrían explotarlo, podrían vender CDs de presentaciones en vivo de José José, pero, bueno, tendrán sus razones del por qué no hacerlo. En este caso, había pensado analizar la canción del triste nuevamente, pero eso mejor lo voy a dejar para cuando sea el, por así que, ¿cómo se le dice? Cuando sea el aniversario de su presentación, que fue el 15 de marzo de 1970, pues, bueno, probablemente este 15 de marzo de 2023 suba otro análisis de esa interpretación. Tiene, creo que dos años, que no le hago otro análisis, y me interesa hacérselo, primeramente, para ver nuevamente esta presentación, porque tiene muchísimo tiempo también que no la escucho, y otra, pues, para ver si hay ciertos detallitos que ahora puedo detectar más, que tal vez en su momento no lo hice, así es que, pues, bueno. Antes de, vamos a analizar, en esta ocasión, una presentación de José José en el año de 1980, lo vamos a escuchar cantando una de sus canciones más emblemáticas, más míticas. Viene en su álbum Amor, Amor, y, pues, justamente es esta canción, la de Amor, Amor. Siempre había dicho que le iba a analizar, que le iba a traer al canal, a final de cuentas no lo hacía. Llegó el momento, amigos, lo vamos a hacer en esta ocasión, así es que, pues, nada. Vamos a escuchar cómo canta José José, desde ya les aseguro que van a escuchar una versión impresionante. Ya la había escuchado hace mucho tiempo, y también ya tiene, pues, muchísimo tiempo que no la escucho, así es que, pues, bueno, vamos a analizarle. Si no la han escuchado, pues, ustedes van a reaccionar a esa interpretación, yo digamos que no tanto, porque ya la había escuchado hace tiempo. Pero igual hay muchas cosas de las que no me acuerdo, así es que, pues, bueno, vamos a comenzar una vez por todas con este análisis a la técnica vocal e interpretación de José José. O sea, está cantando en un nivel de volumen de piano. Y escuchen esta frase, no, no, no le presto atención, me disculpan, no le presto atención. Si en algún momento hacía una pausa para respirar, déjenme escuchar la nueva cuenta. Porque si no hizo pausa, prácticamente se echó casi 14 segundos en esa sola frase, escuchen. Pues no, amigos, prácticamente no hizo ningún tipo de respiración. Y tal vez no sea tan complicado por el nivel de volumen en el que esté cantando. Pero hay que tomar en cuenta que es una versión en vivo y que la está respetando lo más que pueda él en la versión como de estudio. No sé qué número de canción sea dentro de su concierto, porque, pues, tal vez en este concierto cantó 20 canciones. Y esta fue la número 12, la número 15, o de las últimas, quién sabe. Entonces, pues, bueno. De verdad, increíble. Había veces en las que José José hacía cosas impresionantes. Es 1980. En algunas interpretaciones se le escuchaba a él como que su voz ya se le estaba fatigando. Pero en esta interpretación de verdad pareciera que era el José José de 1970. Escuchemos cómo sigue cantando. Otra frase de 10 segundos. O sea, van seguidas. En esta ocasión lo está haciendo colocándolo como una voz de cabeza abierta. No cae totalmente en voz de cabeza. ¿Por qué? Porque suena suave, ¿no? Está sonando suave. Puede estar cansado. Puede estar encadenado. O sea, y cómo va fraseando y cómo va metiendo vibratos de manera increíble. Escuchen. Puede estar cansado. Y cómo sube el tono y retoma. Puede estar cansado. Cómo hace esa subida. Y lo hace con vibrato, que es muy difícil. Y lo vuelve a hacer aquí. O sea, lo complicado es la colocación, el color que le está dando a su voz. Una voz de cabeza abierta. Luego metiendo el vibrato y manejando los tonos con una facilidad increíble. Fíjense que muchas personas, yo he visto muchos comentarios de personas que dicen que no les gustaba cuando José José hacía frases largas porque mal lograba las canciones. Personalmente, yo digo, o sea, muchos dirán, es que ustedes fan de José José, pero personalmente siento que él sabía cómo hacerlo, ¿no? Hay cantantes que sí que es verdad que a veces cuando quieren alargar una frase, una nota, lo que sea, como que ya no queda muy bien. José José sabía cómo hacerlo. Lo escuchan en esta parte, como antes de entrar en el amor, amor, mantiene la frase, o sea, no la suelta, pero cómo le va dando ese efecto para entrar a esa parte, ¿no? Bueno, escuchen nuevamente, ahorita les voy explicando más o menos lo que hace. Cómo mantiene esa voz, ¿no? Después baja un poquito el nivel de volumen y recupera con ese amor, amor. Es increíble, escuchen. Amor, 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 que te pintas de cualquier color. Su redondeo en la voz aquí no es como tan marcado, no es como de que te pintas de cualquier. ¿Por qué? Porque ya viene redondeado, ya se siente una voz redondeada, entonces cuando lo mete no suena tan redondeado, pero sí le da como ese toquecito en ese. Escuchen. O sea, no es tan fuerte como en otras interpretaciones, pero sí lo hace. A ver, aquí me interesa ver cuánto dura esta frase. No recuerdo cuánto dura en la versión de estudio. Sí dura bastante, sobre todo en el segundo estribillo. Dura un montón, pero quiero ver aquí cuánto es que le hace durar, José José, a esta frase. Bueno, prácticamente fueron 13 segundos, pero vean los cambios de voz, cómo pasa de una voz pues un poquito ya más fuerte, ¿no? Y tan cierto como el sol, amor, amor. Cómo va bajando sus niveles de volumen, cómo va configurando su voz para sonar cada vez más suave. Escuchen. Aquí sí ya se siente más como José José, ¿no? Si me escuchas, si me puedes ver. Esa bajada de la narinja y redondeando, muy característico de José José. Los tonos, cómo los hace sonar tan bonitos, ¿no? Cuando dices, dame un poco de tu vida, ¿cómo subes ese tono? Dame un poco de tu vida, llena un poco de mi ser. Y después baja y se mantiene. Increíble. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó al mar? ¿Cuándo volverá? Escuchen ese flip de ahí cuando dice, ¿cuándo volverá? Como que se le corta la voz, pero es un flip lo que hace. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Ese efecto de ahí, muy bonito. Puede estar, puede que no vuelva nunca más, quizá, puede estar perdido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta del pasado, amor, amor. Es que es increíble todo lo que él podía hacer con su voz. Y me impresiona porque nunca desafinaba nada, o sea, era increíble. Escuchen este efecto que le da aquí, cómo empieza a cantar fuerte y cómo después en esa O la sienta muy, muy marcado. Y el tono increíble, escuchen. Esa O la hace súper redondeada, casi como sonando un poquito operística. Me parece que esa camisa que trae es la que usó justamente en la portada de su álbum Amor, Amor. Va igual, ¿no? Va caracterizado así como a su álbum. Probablemente le estaba haciendo la promoción. Creo que justamente es de ese año, ¿no? Del 80, el Amor, Amor. No recuerdo bien. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan acierto como el sol. Por amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver. Vean, aquí ya no le da ese efecto de, en el si me escuchas, si me puedes ver, ya no le mete ese rondeo. Si me escuchas, si me puedes... Lo que hace es utilizar una voz de pecho, pero la angola un poquito. Si me escuchas, si me puedes ver. Como que la mete un poquito atrás, escuchen. Por amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver. Se suena muy diferente, ¿no? Es muy obvio. Pero, o sea, su voz de pecho aquí ya no es como de... Si me escuchas, si me puedes... Sino que la manda para atrás. Si me escuchas, si me puedes ver... La mete, la mete atrás. Escucha nuevamente. La última. Si me escuchas, si me puedes ver. Suena bonito. No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida. Creo que ya esta es la frase, la que dura un montón. Vamos a ver cuánto dura. Voy a contar yo el tiempo. Y, pues bueno, veremos cuánto lo hace José José. Llena un poco de mi ser. Diez segundos. Bueno, fueron prácticamente quince segundos. Increíble. Y vean cómo recupera súper rápido. O sea, termina la frase y luego luego recupera con ese amor a amor. En menos de un segundo, en milesísimas de segundos, tomando aire para seguir con la frase. Escuchen. A ver, también quiero ver cuánto dura esta. Porque esta también dura un montón. Y algo que me gusta muchísimo es que suena como si estuviera haciendo playback. La música ni se escucha. Se escucha solamente su voz. Es un deleite, de verdad. No le había prestado atención. Pero es que su voz simplemente es música. Su voz es... Lo era todo, amigos. Pero bueno, escuchemos cuánto dura este fraseo de aquí. Porque también es muy largo. Y también es muy largo. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Vean, fueron casi... Bueno, de hecho fueron 13 segundos. Y vean aquí, o sea, lo que más me impresiona no es el hecho de que hayan sido 13 segundos. Sino vean cuánto tiempo se tomó él para respirar antes de comenzar esta frase. Vean aquí abajo en el segundero. Cuando termina la frase y cuándo comienza la otra. Y vean el tiempo que se toma para respirar. Y cuánto dura la siguiente frase, que son prácticamente 13 segundos. Escuchen y vean. O sea, en ese mínimo, es que le mete el suficiente aire para alargar 13 segundos. Una nota, escuchen. No, 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 no. Y no, 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 no. Y se avienta. Increíble, o sea, de verdad. Impresionante. La última vez, ya lo dejo correr todo. Para que escuchemos cómo finaliza. Su interpretación de esta gran canción. No me sigues, tu guarida, llena un poco de mi vida. Recuerdo, si no estoy mal, que en esta última frase también la alarga mucho Vamos a ver cuánto la alarga Ay, José José, de verdad, impresionante 10 segundos Wow, casi 15 segundos, fueron 14 y algo Increíble De verdad, impresionante José José Es alucinante cómo es que podía cantar así Curiosamente, como les digo, ya era 1980 Y aunque parece que no, ya estaba teniendo problemas vocales En algunas partes se le escucha Como que la voz se le enronquece un poquito Y esto pasa mucho por cansancio Se los digo porque a mí también me llega a pasar Esa vez cuando estoy cantando y ya tengo mucho rato cantando De repente la voz solita, solita, se me hace así como de Como ronca, así como rotita Como que se me quiebra Es algo que pasa, les digo, cuando tú estás forzando mucho tu voz Y sobre todo a mí, por ejemplo, me pasa mucho en voz de pecho Cuando canto grave o cuando quiero hablar, luego me pasa eso Pero es porque ya la voz ya tiene un cansancio No sé en dónde se presentó José José De dónde fue esta presentación Se ve que fue, pues, en un lugar reconocido Creo que había leído hace tiempo que había sido esta presentación en el Maison Square Garden No sé, la verdad, les digo, no les voy a afirmar Sí, sí fue ahí, no lo sé Y les digo, para ser 1980 De verdad me impresionó la primera vez que lo escuché Porque, pues, ya estaba entrando en su etapa de declive vocal Muchas personas dicen No, fue a partir de los 90 Realmente no En sus álbums, obviamente, pues, él no lo denotaba O no siempre lo denotaba Porque después de esto, pues, vino el álbum El Romántico El Mi Vida El Gracias Y el Secretos Pero ya, por ejemplo En Secretos y en Promesas Ya se le escuchaba una voz muy diferente Ya no cantaba en este mismo estilo Porque también ya le costaba Y, pues, bueno, en sus álbums de más adelante En La Reflexiones Y, pues, bueno, en los demás Que justamente no los he escuchado tanto No los voy a mentir, no los he escuchado tanto Porque a mí me gustaba más el estilo vocal de José José de los 70's Hasta mediados de los 80's Hasta el álbum Reflexiones Ya después de ese álbum No he escuchado álbums de José José A excepción Ya hay canciones que me gustan Como la de Como Tú La de Piel Azúcar La de Mujeriego La de ¿Quién Puede Ser? Pero ya no me llama tanto la atención su estilo vocal, ¿no? Soy muy fan de él Me gusta muchísimo Pero también priorizo mucho Las canciones que me gustan de él Aún así Entre sus tantas canciones Que me gustan Pues son más de 100 canciones Y les estoy hablando que es de sus primeros álbums Pero, pues, bueno Una interpretación increíble Es muy lamentable Que, pues, por no haberse cuidado tanto la voz La haya perdido En relativamente poco tiempo O sea, en 25 años de carrera Él ya tenía su voz Pues muy mal Muy maltratada Y, pues, fue una lástima Porque, imagínense Si no le hubiera pasado todo lo que le pasó Porque el hecho de que Haya perdido la voz No solamente fue una O sea, no es como que haya perdido la voz y ya Si no, fueron muchos problemas Su cáncer de páncreas Sus problemas financieros que tuvo Que hasta la fecha, pues Vean lo que ya está pasando con sus hijos O sea, es increíble Como es que este hombre Tuvo el apodo del príncipe Pero realmente vivió la vida de un mendigo, ¿no? Porque realmente le llegó a sufrir Tanto como para llegar a vivir en la calle Culpa de su alcoholismo también, ¿no? Llegó a tener muchos problemas Tanto personales como que se los aventaban Y, pues, bueno ¿Qué podemos decir? Aún así, para mí José José Siempre va a ser El más grande cantante De música romántica Para mí Lo repito, para mí Habrá gente que diga Que no, que es tal, que es tal Para mí José José Es el mejor cantante de música romántica Es el que más me ha transmitido Es el que más me ha acompañado Cuando estoy enamorado Cuando me han roto el corazón Cuando estoy melancólico Cuando estoy reflexivo Cuando estoy feliz Cuando estoy como Robocop Que no siento nada Siempre ha estado José José ahí O al menos desde que lo empecé a escuchar Nunca me ha fallado Siempre hay una canción de José José Que yo digo Esta Esta me Me puede Esta me la hicieron para mí Pero bueno Este análisis Fue como un pequeño homenaje Por justamente el día de su cumpleaños 17 de febrero Del 1948 En este caso Pues bueno Estamos en el 2023 Y aún se les sigue recordando Se les sigue Escuchando Y sobre todo Se les sigue Extrañando ¿No? Espero les haya gustado El análisis Traté de hacerlo Lo más detallado que pude En comparación de otros Que he hecho Creo que Pues al ser José José Se lo merece Muchísimo Y aunque a muchas personas No les guste tanto El hecho de que lo pare Pues con José José Es imposible ¿No? No por derechos de autor Sino porque Hace tantas cosas Este hombre con su voz Que de verdad Sería Un pecado No Explicar Qué es lo que está haciendo Pero bueno Ahí lo tenemos El príncipe De la canción El príncipe El príncipe El príncipe El príncipe El príncipe El príncipe Gracias por ver el video